muy buenas barberos y barberas y aficionados al mundo de la barbería en este vídeo tutorial les voy a enseñar cómo usar la navaja de barbero como pueden ver la navaja está compuesta por tres piezas, una navaja de barbero se agarra así, se agarra así, se agarra así estos tres dedos acá arriba, sobre el descanso apoyamos el dedo meñique y nuestro dedo pulgar se va a colocar acá abajo, agarramos y los descartables, se usa uno por cliente, lo cambian si, si, es un tema de bioseguridad tomamos un filo de navaja este ya viene precortado abrimos acá van a tener dos muescas que calzan con estas lo ponen en su lugar y con el filo ya colocado deslizan hacia adentro y con el filo ya colocado deslizan hacia adentro con cuidado de no tocar el filo y ahí les queda en este caso este portanavajas deja el filo de la navaja expuesto entonces nos permite ver con mayor claridad en dónde estamos trabajando con la navaja ¿cómo afeitar la navaja? para utilizar la navaja repetimos la posición dedo pulgar acá abajo estos tres dedos acá arriba y el dedo meñique sobre el descanso el meñique lo podemos apoyar o si se nos hace más cómodo agarrar para utilizar la navaja si se imaginan en grados acá estamos en 90 grados la tenemos que usar a 30 grados de la piel no a 45 en un diagonal sino un poco más pegada a la piel así vamos a usar un poco de mi brazo como ejemplo le escuchan como está afeitando y me estoy quedando sin pelo si preferentemente para un cliente que es en gel de afeitar como este de nacional legends buenísimo transparente tiene un aroma muy fresco a menta muy buen producto vamos a utilizar la navaja a 30 grados de la piel estirando con otra mano sin hacer demasiada presión la navaja va a hacer su trabajo los que tienen navaja practiquen si está dura la pueden ablandar haciendo este movimiento cada vez que tengan un rato libre si este video les sirvió denle me gusta compártanlo con sus colegas barberos suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones para enterarse cada vez que saco un nuevo video esto fue todo por hoy y nos vemos en un próximo video chau 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 Gracias.